Estrella de la cumbia, cómoda con gusto, esa canción que lleva por nombre, ya nada tiene sentido. Va llegando para mi carnal, El Pesejado, produciendo el Yeico, que venga el sentimiento. Como le digo a mi corazón que ya no estás. Vamos al monarca, El Pesejado, ahí está mi carnal, El Monarca. Que venga el sentimiento. Dice, que venga el nueces, que retumban la espacidad, llegaron dos chamacos, que hacen toda la cumbia. El Pesejado, Monarca, Yeico, Monarquita, Amunra, Cotarrita, Eduardo, mi paciente es Monarca, Pacheco, allá en la ciudad. Siempre existe, siempre, es así. Y las cinco letras, todos mis chamacos, las paredes, marquitos, tres, dos, uno, venga. Ya nada tiene sentido, no te acompañan mi carnal, si eres tú la que me va a despertar. Mi pasión es el kilo, desde Filadelfia, con otro despertar, es un sueño y me siento perdón. ¡Gracias! 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 Como dijo Smiley, no te entregué al barrio, me dijeron, nunca habrá salida, por eso somos y tenemos, y tú voté por vida, hasta que lo decida, Chicle, Smiley, Payase y Cachorro, Pikachu y Chafo, Jipulgas, Gris y Mousy, un bandazo. Algo cuyar, y también mi fracaso, de regreso, mi bandito barrio, la 5L2, 203, Gris perbario, mi chamaco, Ivancito, Negri 18, Chester, Pikachu, Hembra, Cachorro, Satanás, Rata, Ayes, Chicle, todos mis chamacos, los pitubos, de las 52, llegaron sus padres, que nos están buscando, MN por siempre, los meros meros, que controlan, Astonio Mario, el de Trenayla, Brooklyn, Cotérico, Marbero Mero, sus padrón, Chicles, Magic, Mousy, el único barrio, que camina solo, y chamaco, los pitubos, venga, ahora sí, corazón, venga para la China, de San Denayla, de Yerani, de San Denayla, de San Denayla, la ella, Ramíla, Camila Calleja, vengan para Erika, con chismos de comelezos, si, en el escena que mientas las neles, se le echa aYU, Sentimento de cumbia En el cielo para Dios Y la iglesia es el mal recido En las calles Los hermanos, papacitos Pintupos, Cameles De las 53 Chicles, Magic, Tata La chave, Scrapi Chamocha, Spocky Music Samu y El Tío Otro coche para Maradillas El Esmena El Polo, Miley Dice Lechugas Ivancito Shory, Mousy Smokey, Samurai Nuestro gemesote en Zapata Más al cielo Otro recordamos En Zapata Más al cielo Otro recordamos Cómo no Indianapolis No somos muchos Y Pongo Siempre presentando Malditos al Texo Cleaner Baker Chorro Mambo Isma Maddie Vanguardia Mista Tragueso Hay un milifedio Lozano Hay un milifedio Es un milifedio Y un milifedio Otro en el año Que en el año Vamos a cambiar de la canción Tregues que afecta Y un milifedio Y un milifedio Tregues que observar Y un milifedio Májate sin final de encuentro, todo acaba de olvidar Ya no la busques más, la tienes que olvidar Májate sin final de encuentro, todo acaba de olvidar